Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sofía y hoy vamos a hablar sobre Plaza Taksim, Avenida Istiklal, lo que podemos encontrar en ella y en sus alrededores. Nos encontramos en la zona europea moderna, en el barrio de Beoglu. Aquí podemos encontrar tanto lugares antiguos como lugares para disfrutar un kebab al paso, también para sentarnos en un locante así y lugares para disfrutar de una buena baklava. Aquí podemos ver la Avenida Istiklal o Istiklal Jardesi. Se extiende desde Plaza Taksim hasta Túnel, en Beoglu. Es una peorna muy bulliciosa, repleta de bares, pastelerías, restaurantes y pubs. También hay muchas casas de cambio, casas de ropa y se pueden conseguir souvenirs. Tienen mucho movimiento de día y de noche. Los locales cierran entre las 8 y las 10 de la noche, pero muchos están abiertos hasta las 2 de la mañana. En esta avenida se encuentra Chichek Passaji, o el pasaje de las flores. Primero fue el Teatro Nahum, donde los sultanes asistían a óperas, pero el edificio se destruyó en 1870. ¿Se acuerdan de la novela Kurt Seid Peshura, o Amor en Guerra? ¿Se acuerdan que Shura era una chica que pertenecía a la nobleza rusa? Este pasaje, después de 1917, se transforma en una bodega, donde muchas mujeres rusas, nobles, empobrecidas, vendían flores. Desde 1940 se lo conoce como el pasaje de las flores. No hay que pagar ningún ticket, es totalmente gratuito y adentro hoy hay restaurantes. En 1724, en este lugar, estaba la antigua iglesia dedicada a San Antonio de Padua, que fue destruida por un incendio. Hoy, esta iglesia católica de San Antonio de Padua, con estilo neogótico, fue construida entre 1906 y 1912. Está abierto a todo el público de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y las misas que se realizan los hacen sacerdotes italianos en distintas variedades de idiomas. El edificio Circle of the Orient, ahora parte del Gran Pera, fue construido en 1883 para uso residencial, que luego pasó a ser el club social del Imperio Otomano. En 1983 quedó en abandono tras un incendio, pasando a ser refugio para gente sin hogar, hasta que en 2009 la Municipalidad de Beiolu lo reconstruyó y ahora es el mayor centro cultural de la zona. El tranvía. Este nostálgico y rojo tranvía recorre casi 2 kilómetros sobre la avenida Istiklán, desde la Plaza Taksim hasta Túnel, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. La Torre de Gálata. Es realmente uno de los lugares imperdibles para ir. Construida en madera en 528 y reconstruida en el año 1348 por los genoveses, quienes la llamaban la Torre de Cristo. Desde esta torre se puede ver increíbles vistas 360 grados de Estambul. Hay ascensor para subir y luego una pequeña escalera para subir hasta el último piso. Aquí abajo les dejo el link para comprar el ticket online. Siempre hay largas colas para entrar y mucho más en temporada alta, que sería mayo-agosto. Lo recomendable es comprar online para evitar tanta espera. En Beiolu también podemos ver la iglesia de Santa María Draperis, que fue construida originalmente en 1584 aproximadamente. También sufrió un incendio e inclusive un terremoto y fue totalmente reconstruida en el año 1769. Aquí se celebra misa en varios idiomas y está abierta entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde todos los días. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. ¡Gurushurus! ¡Gurushurus! ¡Gurushurus!